... 38 minutos después de la... 39 minutos después de la hora estamos con Rocío Sanmiguel, presidente de la ONG Control Ciudadano. Rocío, sin entrar a fondo, pero lo ocurrido en el Tepuy, lo ocurrido con esta fiesta, ha producido hasta reacciones, si se quiere, inesperadas, por ejemplo, como María Gabriela Chávez, que pone un corazón partido, por decirlo de una manera. Este hecho como tal, ¿por qué ha impactado tanto a la sociedad? ¿Cuáles son las consecuencias, aparte de un abuso de poder? ¿Cuál es el significado de esto? Yo creo que el significado más importante de esta situación es volver a colocar sobre el tapete las enormes complicidades políticas y militares que se tienen que haber dado para que estas personas realicen lo que hicieron sobre este Tepuy. Un templo sagrado de los indígenas y con una fragilidad ecológica importante. Sos Orinoco, recomiendo, lean el comunicado, ha explicado de manera muy sobria, pero muy contundente lo que esto significa. Y creo que aquí es importante insistir. Las complicidades políticas y militares que existen en Venezuela para que ocurran este tipo de hechos. Por eso creo que es importante enviar un mensaje. Nadie puede llegar a un Tepuy sin que lo sepan las autoridades militares. Nadie puede tener una operadora de turismo en un área bajo un régimen de administración especial sin autorización política del más alto nivel en Venezuela. Entonces, aquí esto debe llevar a la reflexión. Y si se ha designado el fiscal 87 con competencia ambiental, como esta mañana ha anunciado el fiscal Daniel William Saab, aquí también tienen que establecerse responsabilidades por la omisión del Estado en evitar que esto ocurra. Y de la misma manera en que puedan ser sancionadas las personas que causaron daño irreparables, tiene que decirse a este Tepuy, tienen que sancionarse a quienes omitieron el deber, como agentes del Estado, de cumplir su función de salvaguarda de esta área bajo régimen especial. Rocío Samiguel, ¿cómo ve la oposición venezolana en este momento? Bueno, en el desafío de establecer un concepto estratégico y un camino para estos dos próximos años ante las presidenciales. A mí me preocupa, Leopoldo, que la oposición se debate permanentemente en el proceso electoral de unas presidenciales y la búsqueda de aliados para sacar a Maduro. Yo creo que hay que deslastrarse de esa ecuación tan simple porque la agenda nacional e internacional demanda una comprensión y una estrategia mucho más sólida que permita el retorno de Venezuela a la democracia. Pensar en unas presidenciales y quién va a ser candidato para el 2024 de la oposición no hallan a un camino de éxito porque hay que hacer muchas cosas antes que esto sea posible. Por ejemplo, garantizar que más de 6 millones de venezolanos en el exterior puedan votar en unas presidenciales. Pensar en que Maduro va a salir por la ecuación de la comunidad internacional, llámense sanciones o corte penal internacional, es una simplificación del problema. Sabemos de presidentes como Albachir que con una orden de captura estuvieron y se mantienen sin ser o rendir cuentas ante la comunidad internacional. De manera que yo creo que aquí hay que edificar tres bloques de acción muy claras. El primero de ellos es el bloque de denuncia permanente. El país tiene que ser inclaudicable en denunciar las violaciones a los derechos humanos y a la Constitución. Esto es una tarea deducida y permanente. No podemos callar lo que ocurre. Pero también hay que, digamos, adelantar una tarea de participación política mucho más elaborada que demanda unidad, que demanda encontrar aquellas grietas que van generándose desde el poder para entrar en la posibilidad de cambio. Yo soy una convencida que no hay posibilidad de cambio sin la participación de actores claves del poder. Y siento, además, Leopoldo, que actores claves del poder aspiran a cambios en Venezuela, a relevos naturales. Y es allí en donde hay que operar políticamente en torno a estas grietas. Por ejemplo, el tema del nombramiento de los magistrados del TSJ. Esto nos retrotrae a la posibilidad que significó el nombramiento del Consejo Nacional Electoral y cómo se pudo colocar un rector independiente como Roberto Picón, que son los ojos del país respecto a lo que allí está ocurriendo. Que no es una ecuación perfecta, sin duda no lo es. Pero hay que ver juegos de tronos para entender cómo se mueven los poderes y cómo hay que aprovechar las grietas para introducirse en la posibilidad de cambios. Y el tema de los magistrados ya encuentra una situación en la que se perdió la oportunidad de tener una mejor ley. Es una ley inconstitucional. Ya se designó el comité prácticamente de postulaciones. Lo que hay que tratar es de operar en la posibilidad de que existan magistrados que de alguna manera garanticen cierto equilibrio en este Tribunal Supremo de Justicia. La pregunta es por qué el poder dio un zarpazo a esto, que es del mayor interés de la CPI y del mayor interés de la ONU, oficina de Bachelet, que han pedido expresamente una efectiva administración de justicia en Venezuela. Bueno, lo que está haciendo el gobierno es vaciar la agenda de México y es lo que tiene que evitar la oposición. Es decir, encontrar temas que puedan ser negociados, aunque sea la palabra odiosa, y que encuentren requisitos para establecer anclajes que permitan la transformación del equilibrio tan precario en el que aspira la oposición llegar a unas elecciones en el 2024. Con esto y simplificando, hay que hacer mucho, hay que operar estratégicamente, hay que aprovechar las críticas, hay que denunciar, hay que señalar y oponerse con un muro alto frente a la estropelía, pero hay que establecer anclajes. Hacer política en otros lados. Así es, exactamente. Y no veo política. Hay un tema que va a venir inexorablemente. No, Rocío, no me queda más tiempo. Dame el tema que va a venir. Va a venir para la comunidad internacional y un gran debate nacional del tema del petróleo por alimentos. Soy una convencida que Estados Unidos puede tener el interés de flexibilizar algún tipo de mecanismo para que Venezuela pueda superar el tema humanitario. Para eso se necesita política. Para eso se necesita política y equipos técnicos. Gracias, Rocío San Miguel. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!